Bueno, el árbitro está facultado justamente para que antes del encuentro, durante el encuentro, los jugadores estén correctamente equipados con su indumentaria. Y en este caso, lo que tengo conocimiento por las declaraciones de Rodi Zambrano, es que las medias estaban rotas. Este tema fue tratado el año anterior y en otros cursos, seminarios, dentro de la federación a nivel internacional. Los jugadores tienen ahora la costumbre de cortar las medias. En la parte que da por el talón, a nivel de tobillo. Eso es antirreglamentario, tiene que estar correctamente uniformado. Si el árbitro se percata, tiene que hacer abandonar, paralizar el juego, abandonar al jugador que vaya a poner en orden su indumentaria. Si no lo hace, si no lo hace en este caso, pues entonces mientras no lo corrija, pues tendrá que estar sin participar del juego hasta que así lo hagan. Entonces yo creo que en este caso los árbitros actuarán correctamente. Si los jugadores desconocen las reglas del juego, ¿qué culpa es de los árbitros? Y yo creo que las declaraciones del señor Pintero están de más. Porque maquilla diciendo que no lo está señalando corrupto. Pero sí indica que cada que le pita o le dirige el señor Rodi Zambrano, él me le va a perder. Está incitando a la violencia. Y los árbitros tienen que pedir que se le abra un expediente a este señor para que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la Comisión de Disciplina, analicen el tema y se le imponga una sanción. Pero que no sea irrisoria. Porque yo veo que cada vez esto va ganando más cuerpo por parte de los técnicos o de cualquier persona en señalar los fracasos que tienen semanalmente o futbolísticamente en un campo de juego en tercero. Y eso se llama mediocridad. Porque uno tiene que aceptar, la verdad, cuando no hace las cosas bien o comete errores, pero no podemos endosarle a otras personas. En este caso al árbitro es fácil. Eso se llama mediocridad. Y en el caso del señor Pintero, no me sorprende. Ya en un partido de eliminatoria, la FIFA, a él lo sancionó. Justamente yo diría un partido, una terna ecuatoriana, en las eliminatorias pasadas entre Bolivia y Chile. Y nosotros lo expulsamos e indicamos e informamos todo lo que había acontecido. Y la FIFA le puso una sanción de tres meses, que no podía ni siquiera ingresar los camerinos aquí en el país. Y tuvo una multa de 20.000 euros. Esa es una sanción ejemplar. Pero acá no tenemos la federación. Acá hubo otro técnico como Subelía. Y que no nos insulten la inteligencia, disculpen. Pues fue una grosería indicar que él ya tenía novia. O sea, en pocas palabras está diciendo gays a los árbitros, que les gustaban los hombres, que no los persigan. Pero esos temas se han tratado ahí. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Simplemente le ponen dos o tres partidos, pero los técnicos siguen hablando. Entonces hay que tener sanciones ejemplares. Y eso son responsables los señores dirigentes, que cada Congreso ordinario acudo, ellos son los que legislan. Entonces tienen que cambiar eso.